Música Estuvimos presentes en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba ya que ha sido más que contundente la resolución que ha tomado la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en referencia a varios pedidos que los distintos colegios profesionales venían realizando. El Departamento de Ingeniería Laboral del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba es un lugar de referencia para el desarrollo de la actividad de los profesionales donde se debaten temas inherentes a la especialidad. De los objetivos propuestos por el Departamento de Ingeniería Laboral del Colegio de Ingenieros Especialistas podemos destacar los siguientes. Promover y organizar cursos de formación, capacitación y actualización. Establecer contactos con autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba, autoridades municipales y organismos nacionales como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Trabajar de manera interdisciplinaria con los demás colegios profesionales de forma de hacer cumplir las normativas de higiene y seguridad. Y establecer honorarios de referencia para las actividades que realizan los profesionales en higiene y seguridad. La Ordenanza Municipal 12052 de la Municipalidad de Córdoba establece la presentación de un informe técnico o protocolo de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento elaborado por un especialista en higiene y seguridad y visado por los colegios profesionales de la ingeniería. Certifican de que el informe técnico presentado por los profesionales tenga el profesional en esta intervención la incumbencia necesaria para la presentación del informe, guardándose una copia en los colegios profesionales para ponerla a disposición de las autoridades competentes. Junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba se realizan seminarios y cursos de actualización con temáticas referidas a la especialidad de higiene y seguridad del trabajo. Los colegios profesionales de la provincia de Córdoba que nuclean a los especialistas en higiene y seguridad en el trabajo son el Colegio de Ingenieros Especialistas y el Colegio de Ingenieros Civiles. En ese ámbito necesitamos integrarnos a la sociedad y de hecho actuamos de manera proactiva con distintas entidades. Entre ellas la Comisión Cuatripartita, en la cual nuclean la Cámara Empresaria de la Industria y la Construcción, el Gremio, que es la UOCRA, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y numerosos colegios profesionales interesados en participar y en la búsqueda de las mejoras de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo para la industria de la construcción. Dentro de ese ámbito de discusión, estamos siempre tratando de revisar las normas que están en vigencia para aportar a los legisladores mayores elementos técnicos para que tomen mejores decisiones. Dentro de la Comisión Cuatripartita, en el año pasado, en el 2014, se estuvo analizando y discutiendo la actualidad y validez del Decreto 9.11 del año 1996 que rige las pautas básicas de higiene y seguridad en el ámbito de la construcción. Dentro de las tantas propuestas que surgieron, hubo algunos colegios profesionales que proponían no hacer necesario o indispensable los cursos de especialización de 400 horas que fijan la normativa vigente actualmente. A lo cual, ambos colegios, Colegio Ingeniero Civil y Colegio Ingeniero Especialista, hemos presentado las respectivas notas formales debidamente fundamentadas, apoyadas, y donde intervino la redacción profesionales de muy alto prestigio a nivel local, nacional e internacional, con mucha experiencia en el tema, en la cual planteamos nuestra objeción a esta bajada de requisitos, porque buscamos siempre la excelencia en las prestaciones. Esto lo discutimos, lo debatimos, fue compartida esta posición con algunos delegados de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que estaban presentes en ese momento, y esas notas fueron elevadas a consideración de la Superintendencia. Como resultado de lo cual, la respuesta fue categórica y muy concreta. Para poder hacer higiene y seguridad en el trabajo, debemos tener los títulos habilitantes con las incumbencias profesionales y los cursos de especialización que requiere la normativa actual. Eso es lo que no queremos modificar. Habrá otros aspectos a mejorar, pero en este queremos mantener estándares mínimos de formación, que tenemos que seguir actualizando día a día, año tras año. Por eso es que damos cursos, seminarios, y lo invitamos a participar para todos los profesionales especializados.